Bueno, hace dos días amanecimos con la noticia de que un gran operativo de las autoridades dominicanas en la lucha contra las drogas pues ha dado resultado con el desmantelamiento de una red criminal y han apodado el caso como el caso Búfalo. Usted se pone a leer los periódicos tradicionales y la verdad es que no entiende absolutamente nada. Y para eso hemos contactado a uno de los hombres más informados en estos casos para que nos diga los orígenes de este caso. Habló del detective Ángel Martínez. ¿Cómo está, don Ángel? Gracias, gracias por tenerme en tu plataforma y para tu público. En verdad que esto es un descaro. Esta organización PRM, lo que ha hecho en el país. Lo están catalogando aquí en la diáspora. El cartel más grande que el cartel de Sinaloa. El PRM. Y detallo por qué. Perdón, repítese la última parte, don Ángel. En la diáspora, los servicios de inteligencia. Tú sabes que nosotros tenemos grandes contactos con todo lo que se habla fuera de, vamos a llamarlo fuera de cama. Y están catalogando al PRM como el cartel más grande que el cartel de Sinaloa. ¿Por qué? Porque Operación Búfalo comienza a operar un año antes, según la DEA y según el Comando Sur. Comienza a operar un año antes que entrar el PRM. En ese año habían mandado aproximadamente cuatro toneladas de cocaína. Perdón la palabra. Habían mandado cuatro toneladas de cocaína. No, porque eso no afecta. No, porque eso no afecta. No. Pero ¿qué pasa? En cinco años, dice el Comando Sur, esta gente han enviado 53 toneladas en cinco años. ¿Quiénes ayudaron a esta gente? ¿Quiénes tienen vinculación con los diez arrestados? Dirigente, alto dirigente del PRM. En definitiva, sumen dos y dos son cuatro. El cartel más grande en este momento es un partido político que tiene a su servicio 150.000 hombres armados de las Fuerzas Armadas, de la Marina de Guerra, de la Policía Nacional, vinculado a este negocio. ¡Guau! ¡Guau! ¡150.000! Estamos hablando de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, la Marina de Guerra, la Aviación, el DNI. ¿Cuántos son? Son más o menos 153.000 hombres armados. Al servicio de quiénes están las autoridades dominicanas. Porque ¿por qué tiene el Comando Sur que entrar a la República Dominicana? Hombres armados de la DEA, hombres armados del FDI. ¿Por qué razón tienen que entrar sin permiso del Congreso de República Dominicana? Eso es una violación al país. Eso es así. Porque el peor cartel, que es el Palacio Nacional y el Congreso Dominicano, tienen un negocio demandada a Estados Unidos en sus últimos cuatro años, más de 50 toneladas con esta Operación Búfalo. No, y el hecho, y el hecho de Don Ángel, y esto para ver si usted conoce de algún antecedente de eso, se está hablando de que ellos van a ser profesados aquí en la capital, o sea, en el Distrito Nacional, por la Fiscalía, por el Ministerio Público, en lugar de ser extraditado. Es que le están buscando bajaderas. Un bajadero, ¿verdad? No, no, pero oye esto, ahora que esto se pone bueno, atención, ¿por qué Luis Abinader y el PRM y las autoridades dominicanas tienen engavetadas las 22 extradiciones que llegaron allá antes de Blinken? ¿Por qué tienen engavetadas? ¿Por qué ustedes no han visto a nadie subirse en un avión para acá de esas 22 extradiciones? ¿Por qué es que el PRM tiene tantas acusaciones aquí? Señores, ¿ustedes no viven en la declaración de Julio Jacín antes de ayer? Sí, 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 digo. Que desde Hipólito, que eso da vergüenza, dice Julio Jacín, que un presidente dominicano ponga 200 tareas de tierra, haga una pista de aterrizaje con dinero del pueblo para que Quirino reciba dos avionetas toda la semana cargadas de los paquetes. Dice Julio Jacín, no digo yo. No, no, y eso mismo, recuerda usted que aquí se batió mucho en la prensa porque Soto Jiménez fue interrogado en ese aspecto como testigo que dé unas declaraciones porque él fue que dio la voz de alerta de eso. Si mal no recuerdo. Sí, no, pero también, don Ángel, eso trae como consecuencia, fíjense ustedes, o sea, estos presidentes que se manejan con estos narcos para su propio beneficio, ¿verdad? Entonces, ¿qué trae como consecuencia eso? Que luego entonces, cuando los Estados Unidos tienen la información, entonces viene el chantaje y tenemos nosotros que pagarle a Estados Unidos, prácticamente nosotros, pagarle a Estados Unidos por la impunidad de estos presidentes. Y en el caso de Hipólito Mejía, que muy bien lo dijo Julito Jacín, uno de los pagos fue enviarle a nuestros hijos a Estados Unidos, a Irak, a morir allá. ¿Por qué? Por la impunidad de estos tipos, por la impunidad. Y aparte, y fíjense ustedes que aparte, que lo que manda tropas dominicanas a Irak, por el chantaje, ¿verdad? De Estados Unidos. Aparte de eso, don Ángel no les pagó, ¿ustedes recuerdan eso? No les pagó a esos guardias. Los cubrió, tienen 15 años reclamando su dinerito. Señores, lo que hizo Hipólito es República Dominicana. Pero es que algo que, miren, ustedes se ponen a ver el caso de Quirino, un hombre que entró 33 toneladas de la cosa esa, que mató miles de americanos, señores. Si ustedes se ponen a ver el caso de Quirino, 22 gatitos de yarda, instrumentado en ese expediente. Cuando había, yo le mandé a ellos, 147 militares, nada más militares, señores, estamos hablando. Son unos perversos. Ahora, en este caso, señores, vámonos a Operación Búfalo. Esta gente tiene cinco años operando. Lo descarado de esto es, señores, cinco años operando. Pero vámonos a los últimos cuatro años. Señores, han atrapado más de 100 toneladas. ¿Qué hacían esta gente? Operación Búfalo. Le daban una tonelada para que la atrapaban y pasaban 10. Señores, estamos hablando que le agarraron dos toneladas en un día. Ahora, ¿cómo explican ellos que en dos toneladas, una gente que han mandado 53 toneladas a Estados Unidos, ¿cómo explican que hayan 10 retados? Vamos a ver, ¿cómo explican ellos esto? No, no hay forma. Es que no cuadra. El enemigo de Estados Unidos son los dominicanos los que van a destruir a Estados Unidos son los dominicanos. No son Rusia ni China, son los dominicanos por la barbarie de que está lloviendo el polvo blanco este en República Dominicana. Y el PFM es el culpable, es el mayor cartel del mundo en estos momentos. Don Ángel, dicen que hay venezolanos envueltos en esto. ¿Tendrá alguna conexión los aviones que encontraron aquí de Venezuela con todo esto? Pero los aviones que Luis Abinader no sabe de quiénes son. Oigan, qué descaro este presidente. Pero qué descarado este presidente. Él no sabe de quiénes son 40 aviones que hay allá. Aquí hay 40 aviones que no sabemos de quiénes son. Pero yo lo sé. Usted es el único que está ciego, sordo y mudo. 19 de esos aviones son de Nicolás Maduro. ¿Qué pasa en el aeropuerto de Marahona? Vayan y investiguenlo. Está cerrado. Vayan y investiguenlo. Pero ustedes ven que toda la semana despegan dos vuelos. Uno para Europa y uno para Estados Unidos. Dos vuelos todas. Nada más esos dos vuelos despegan de Marahona. Lleno, cargado de paquetes. Señores, lo que está pasando en República Dominicana. Un paisito que no produce el pueblo ese. ¿Por qué ese atractivo? ¿Por qué no buscan otro paisito? No, República Dominicana. Es porque el mayor cartel que tiene gente en el Congreso. Miren a Franklin Romero. ¿Quién era Franklin Romero? Oiga bien, el vocero del Congreso, del PSM, es Franklin Romero. ¿Y qué era lo que Franklin Romero traficaba aquí en Estados Unidos? La cosa esa que se inyecta. Que comienza con H. Eso era lo que traficaba. Y él lo pone de vocero del partido que está en el poder, señor. Tiene en el Congreso. Miguel Gutiérrez metió 20 toneladas de los paquetes esos para acá. ¿Quién era? Ah, no, un gran congresista. El más votado. Este es un cartel. Este partido va a pasar a la historia como el cartel del PSM que logró tener un presidente de un país. El caso de Eduardo Estrella, don Ángel, ¿en qué está eso? La extradición del Eduardo Estrella de Fulcar y de Mike López se envió. Lo que pasa es, se mandó, tengo evidencia de que se mandó, Mike López se mandó la extradición por la conexión que Mike López tenía con el... Mike, eso es Mickey López. Mickey López se mandó, eso se mandó. Ahora, lo que pasa es que Mickey López públicamente en el programa de Manolo Zuna dijo que le dio 50 millones. 50 millones. ¿Y ustedes lo oyeron? Bueno, ustedes lo oyeron. Sí, 50 millones para la campaña del presidente. ¿Y no hay consecuencia de eso? ¿Está preso Mickey López por eso? No. No, al revés, por eso que no está preso, porque si ya dijo eso, va a decir más y va a mostrar evidencia. Claro. Porque recuerda usted, don Ángel, que el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, dijo que su partido no había recibido un peso de Miguel Gutiérrez, por ejemplo, y entonces salió a la luz pública el recibo del pagaré de la inscripción, que fueron 50 mil pesos. Entonces, si recibió 50 mil pesos de Miguel Gutiérrez, está mal limpio, son 50 mil pesos. Eso fueron, lo sacó de su ahorro. Lo grande del caso es que esos 50 mil pesos fueron un cash. Sí, pero que lo depositó directamente a nombre del PRM. Oye esto, oye esto. Miguel Gutiérrez tenía una sala grande y él sentaba todo el mundo ahí, pero había una cámara. Lo grababa tú. Mira, el Torito. Hay un video del Torito entregándole dos millones de pesos, de dólares. Del Torito. Que, oye, hay un video de Eduardo Estrella, de la esposa de Eduardo Estrella, entregándole 180 millones de pesos dos veces. Y el video dice, es para la campaña eso, a la esposa de Eduardo Estrella. Oye, a dónde va a ir. Para la campaña ya en Santiago. Pero recuerde, don Ángel, que en Santiago, en la mano de Eduardo Estrella, el actual alcalde, Ulises Rodríguez, estaba haciendo campaña con él, con Miguel Gutiérrez. Y él dice que no lo conocía y después salieron fotos de él visitándolo aquí en Polo Industria. Bueno, yo te digo a ti que fue, me tumbaron. Aparte de la campaña. Déjame ver, espérate, espérate. Que me han tumbado este asunto. ¿Qué fue lo que hicieron esta gente? ¿Perdón? ¿Por qué fue? Espérate, no te vayas. Creo que me tumbaron este asunto aquí. O lo estamos escuchando ya porque estoy haciendo cosas fuertes que así fue ayer. Ayer hubo un apagón aquí raro, Santo Domingo este completo. Tú sabes que esto de Eduardo Estrella, lo que delata a Eduardo Estrella, señores, es su ausencia. Estamos hablando de uno de los políticos más activos que ha tenido la República Dominicana. Fue ex candidato a la presidencia. y yo diría que estuvo su mejor momento ahora con el PRM, senador. A nivel de desempeño electoral, claro. Claro, a nivel de electorado. Y él tiene una estampa, como aquella canción, tiene una fina estampa porque él tenía, digamos, el sello de seriedad. Es una persona que pasó con la administración pública con polititud. Yo digo, en vez de electoralmente, yo diría que de poder político, porque electoralmente fue candidato presidencial. Y sacó un 9% con el Partido Reformista. O sea, que electoralmente yo pienso que ahí fue más relevante. Más gente creyó en él como figura. Ahora, al él ganar ahora en Santiago... ¿Tú crees? Sí, sí, sí. Aquellos anuncios eran ridículos. Eran ridículos, pero sacó un 9%. Tú, sí, pódico. Pero sacó un 9% del malo a nivel nacional. Sacó un 9%. Era del Partido Reformista todavía. Sí, pero sacó un 9%. Electoralmente, para mí, ahí, él demostró, él tuvo más arraigo. Ahora, poder político a mí lo tiene ahora. Que ahí te la doy cuando dice, bueno, para él le fue mejor ahora, claro. Ahora fue, ganó la senaduría desde la oposición, ¿verdad? Llegó al poder con el partido aliado, que es el PRM, y fue presidente del Senado por cuatro años. O sea, estamos hablando que ahora, luego de la sede del gobierno de participar, ahora es que él tuvo más poder. Entonces, yo te digo lo siguiente, breve. Si él, desde la oposición, de una oposición difícil, de desventaja, gana la senaduría, ahora, desde el poder, siendo presidente del Senado, ¿cómo que se retira? No tiene sentido. No, y con su imagen intacta de hombre serio. Y se retira. Y se retira. Eso es lo que lo delata. Claro, porque es más fácil ahora, a mí me ha sido más fácil para él repetir ahora a senaduría. Lo compromete seriamente. Sí. Yo, perdón. Nos escucha. Edwin, ¿cómo está? ¿Cómo está, detective? Gracias. Quería preguntarle algo. Mire, quería también aclararle a par de gente, par de personas que me decían, ¿y por qué tú no estás cuando el detective participa? No, no. Yo tengo muy buena amistad, me doy muy bien con el detective Ángel, dicho sea de paso. Así que... Más te va. Sí, más te va. Edwin. Díganme. Perdona. Todos los comentarios que están en mi perfil dicen que estoy tú eres mi enemigo. No, imposible, imposible, imposible. Bueno, eso dicen los comentarios. Ese hombre. Sospechosamente, ¿a quién nos da? Oye, no se lleve de este tíger, no se lleve de este tipo que es lo que tira cizaña todo el tiempo, Mario Herrera. Mire, yo quería preguntarle, detective, yo no sé si lo hicieron mis compañeros porque tuve que salir a hacer una diligencia brevísima, pero ¿a usted no le parece sospechoso que sale un informe leído, me parece, si mal no recuerdo, por Joe Biden a inicio de esta semana diciendo que República Dominicana es uno de los puentes más activos de sustancias ilícitas de toda la región, si no el más activo, y de inmediato, dos días después, se produce esta operación. ¿a usted no le parece que eso tiene algún tipo de relación y hasta con la visita de Anthony Blinken aquí a República Dominicana? Lo que pasa es que ya República, esos caballos están desbocados. Lo que ha hecho República Dominicana es algo que parece ficción, Edwin. Mira, número uno, tú sabes lo que es que un presidente diga que no sabe de quiénes son los aviones que están en su territorio, sabiendo el que se le entregó a él una investigación de que los aviones estaban saliendo cargados de allá. Él lo sabe. ¿Cómo se atreve a decir esta salvajada? Este es número uno. Número dos, ¿por qué se han ocultado las extradiciones? ¿Por qué se han engavetado? ¿Y por qué tanto polvo blanco sigue entrando a República Dominicana? Entonces, no hay embajador. Mandan al secretario general, oye bien, y inmediatamente el presidente tira esa bengala. Porque aquí sabemos todo lo que está pasando en República Dominicana. Los únicos que no saben lo que está pasando allá, bueno, ustedes no, porque ustedes saben un poquito, pero la mayoría de dominicanos son los que se hacen los ciegos. Pero lo que está pasando allí, señores, es algo destatroso y esa operación Búfalo va a traer consecuencias porque esos diez gatitos de yarda que agarraron. No crean ustedes que van a tener los cocos para organizar y en cinco años enviar a Estados Unidos 53 toneladas de la cosa esa. Eso no es verdad, señores. Ahí detrás, miren, de los diez que arrestan, siete tienen vinculación con alto dirigente político del PRM. Oiga, se los voy a tirar uno a uno. siete de ellos de los diez que aceptaron. Atención, Quintapata y todos sus alegaños. De los diez que aceptaron, siete tienen vinculación con alto dirigente del PRM. Es el cartel, como dijo Joe Biden, de toda la región. Esos son una declaración muy grave del presidente de Estados Unidos. Sí, eso se agarró el presidente Luis Avila aparentemente y no entiendo por qué, porque el presidente ha sido muy genufleso con los Estados Unidos. Eso está raro. ¿Usted cree que se va a manejar diferente a los otros casos? Porque mire el caso de Miguel Gutiérrez como lo sellaron. ¿Usted cree que en este caso caerá en cabeza del PRM del gobierno? Mire, según lleva a los Estados Unidos la política y el plan de Estados Unidos que traer, ya trajo a Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras. Yo fui el investigador de ese caso. Cuidadito que quien dice que no. Yo estuve ahí frente al juez. El juez me presentó en corte. Aquí tenemos al detective de este caso de la defensa, Ángel Martínez. El juez me presentó que digan que no. Ahí está el papel y ahí estaba yo en corte. Juan Orlando Hernández. Por ahí ese plan es traer a Mel Zelaya también de Honduras, expresidente. Que los dominicanos aceptaron a Mel allá en el 2009 y aceptaron todos los millones que se robó en Honduras. Luego sigue la saga para atraer. Luis Abinader tiene problemas. Paliza tiene problemas. Paliza es el presidente del partido, señores. Paliza es que ha aceptado esta perversidad. Ahora, Fulcar, ustedes se recuerdan en 1994 lo que pasó en Colombia con Ernesto Samper. Samper dijo los 10 millones de dólares que dio el cartel de Cali para la campaña. Dijo, no, yo no sé de eso el que sabe el presidente del partido, el que sabe eso es el jefe de campaña. Eso va a pasar, señores. Luis Abinader se va a limpiar las manos y va a decir, no, Paliza fue que se reunió con Yamil Abreu y Yamil Abreu le entregó 3 millones de dólares. Paliza se reunió con Yamil Abreu y no que yo, hay fotografías, señores, Paliza y Yamil Abreu ahí firmando acuerdos. ¿Ustedes no lo vieron? Sí, claro, se lo vio el país. Bueno, el país que quiere ver. Sí, sí. Bueno, detective, muchísimas gracias por estar con nosotros. Usted sabe que tenemos esta alianza, esta colaboración ahí, ¿verdad? Estratégica. Estratégica con usted que no vamos a perder nunca. Así que, en otra ocasión, yo sé que usted vendrá con nuevas revelaciones y nuevos bombazos aquí exclusivas para La Quinta Pata. Déjame decirte, a mí me dio mucho gusto estar en la plataforma del señor Mario Herrera. Así lo entrevisté, claro. Muy bien. Mira, muy buenos comentarios en mi plataforma de ese señor. Mario, te mando mi buena vibra, mi abrazo. Gracias por darme esa oportunidad. Y quiero decirle a La Quinta Pata que ustedes son los pocos, Aneudi, Mario, y ustedes en La Quinta Pata, son los pocos que me dan oportunidad a mí, inclusive a Julio Jacín, porque a mí me tienen bloqueado allá, porque, por la boca de rayo que tengo. así mismo. Como que usted dice lo que no se acomoda. Así mismo, y no cambie su estilo. Siga así, sigue así. Un abrazo, detective, un abrazo. Y no cambie su estilo, y no cambie su estilo, y no cambie su estilo. Y no cambie su estilo. y no cambie sur su host al canal ES. y no vestir. Y no cambie su estilo. Ajuntarse.